Acerrí es otra de las cuatro sedes elegidas por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y CODER para ser sede de los Juegos Deportivos Nacionales de este año. El Liceo de Acerrí fue elegido para ser casa de todos los encuentros del tenis de mesa, además de servir como villa para los deportistas. Al ser un liceo, la inversión en las remodelaciones corrió por cuenta del Ministerio de Educación Pública, el cual invirtió unos 245 millones en el gimnasio y unos 148 millones para acondicionar las aulas como villa deportiva. La obra lleva entre un 50 y un 55% completada y es que debido a fuertes lluvias en el cantón han afectado el proceso de remodelación, según detalló una de las personas encargadas de la obra, la señora Catalina Vargas. Entre las remodelaciones realizadas al establecimiento están en primer lugar el ampliar las graderías para poder albergar más cantidad de espectadores a la hora de realizarse las ajustas. Claro está que estas remodelaciones no solo beneficiarán para que se realicen unas ajustas de primer nivel, sino que el propio liceo tendrá ganancia debido a que contará con un nuevo gimnasio.